Como la presencia de un gato, caminando rápido pero insonoro, tan silencioso como si sus pasos fueran baile, un baile delicado y preciso, como un gato observando sin ser observado, vigilante y atento en las noches más oscuras, así quisiéramos ser algunos, poder ser un saber el rumbo en los momentos que hay poca luz, que hermosos colores vemos a diario, cuantos olores, sabores y texturas por tocar, pero cuando realmente te detienes a admirar lo que la vida entre líneas nos supo regalar, pero hay una triste realidad, día a día desenfocamos nuestros ojos ante la adversidad, opacamos los colores por miedo a la oscuridad, esa que nos atormenta cuando nos dedicamos a pensar, pensar en lo que creemos nos dará la felicidad, pero que lamentablemente no lo podemos poseer, día a día pasan a nuestro lado cientos de historias, cientos de experiencias entre risas, llantos y deseos, cada sombra que pasa junto a la nuestra vive su día detrás de una cortina, si una cortina, una cortina que tiene estampada quizás una sonrisa, un gesto de aparente paz, pero detrás hay una persona que quizás está a punto de explotar, si quisiera ser como un gato, que observo, me muevo y solo vivo, pero siento, analizo, aconsejo, acompaño, lloro, río y voy por la vida aprendiendo, voy pensando siempre en cada persona que pasa por mi lado, no juzgo y no señalo porque no sé su historia, no veo abajo su cortina y veo su sombra que lo persigue. Delirante Una ciudad inundada de historias ocultas, historias conectadas unas a otras, las noches se tornan en un mundo de desilusiones, de amargura, de embriaguez y se vuelve soporífero para si volar en un mundo de melancolía, pero ¿de qué nos podemos asombrar? Esa es la triste realidad, si, la triste realidad, realidad distrazada de vida, de tristeza, la tristeza tiene ojos negros, se viste de amarilla y huele a whisky, si, huele a whisky, con un toque de nicotina, la soledad, transforma las mentes melancólicas, enseguece esas almas buenas y hace participar en un actuar irreflexivo, pero ¿tan cruel, tan cruel puede ser la vida que nos castiga y nos condena? Quizás la ira hace parte de ese actuar sin pensar y, tan fatal, que en una cárcel o en una silla podríamos quedar, soñando algún día en un árbol descansar. Las inmensas noches oscuras muestran escenas diferentes, unas de luces, licor y un WC, otras en un paradero de chicas con vestidos cortos, otras en un comedor de apartamento con velas y una cena preparada, otras en una ambulancia con prisa, todas distintas, pero iguales de mierda, perdición, perdición, lamentos y depresión, un mundo colorido pero perdido, un mundo de dolor, de desilusión, el humo, la noche, el licor, las venas, las venas inflamadas, los ojos rojos, la imaginación, como si fuese un avión sin rumbo, sí, como un avión a sí mismo, siempre en las nubes, siempre delirante, siempre ausente, siempre, 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 siempre vagabundo. Esta es una opinión sobre el que está inspirado el poema como la presencia de un gato, este poema está inspirado en el libro Opio en las Nubes, este poema está inspirado en cada uno de los personajes, la vivencia que han tenido, las cargas que nosotros como personas vivimos y llevamos siempre, una carga que llevamos, esto nos permite reflexionar de que nosotros siempre miramos todo lo negativo de la vida, siempre haciendo las cosas a lo, a las, llevándolo a la maldad, a las cosas malas, pero en realidad tenemos que ser unas personas pensantes, reflexivas, mirando siempre adelante, mirando siempre hacia un proyecto, hacia un futuro, no dejarnos alcanzar por las cargas que tenemos en nuestra vida para desfallecer. También hay una parte en que nosotros debemos, nosotros debemos respetar a las demás personas, puesto que uno nunca, uno se cruza con personas en la vida, en cualquier lado, pero uno no sabe qué cargas ellos tengan encima o qué problemas tengan, entonces uno tiene que respetar y ser igual, y tener igualdad con las otras personas porque uno no sabe qué problemas o qué cargas tienen las personas en su vida. Nosotros siempre pensamos que la vida es perfecta, que todo es perfecto, que todo es sencillo, pero en realidad no es así, nosotros tenemos una vida de, por así decirlo, imperfecta en que llegado al caso cuando nosotros tenemos dificultades o problemas, hace nuestra vida imperfecta, así que tenemos que tener un buen razonamiento y una buena percepción de hacer cosas motivantes y cosas motivantes para nuestro entorno y nuestra vida. En mi opinión este poema sería el reflejo de una Colombia, ya que en muchas partes es común que el día a día sean escenarios protagonizados por estas personas consumidas por la drogadicción, prostitución, por el ladronismo y el alcoholismo. Estas personas son gobernadas por sus propias mentes sin poder ver más allá del círculo vicioso en el que están. Todo esto los lleva a tener odio, ira, decepción y agonía, a tal punto de que los lleva a pensar que su única opción de salir de esta vida es atentar con sus propias vidas y así perjudicando el bien de las personas que los rodean. Colombia no es solo la cara bonita que nos muestran los noticieros o los gobernadores, Colombia es más que eso, Colombia es ir a violencia y euforia. En este poema abarcamos varios temas los cuales fueron reflejados de manera artística para el deleite de las personas. Gracias por ver el video.